Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video nuevo. Este video es un tutorial de un maquillaje natural, que es este que traigo puesto. Es un maquillaje muy natural pero sí está acentuado un poquito, sí crea un poquito de acento en el ojo para vernos sí naturales pero que sí nuestro ojo se vea bonito. Como pueden ver no traigo nada pestañas postizas, es mi pestaña con máscara y en todo el tutorial utilicé la paleta Natural Denix que es la nueva que compré que les enseñé en mi último haul. Este look de ojos la verdad está muy bien yo creo para estudiantes que no quieren ir a la escuela así como que llamando mucho la atención. Si tú estás en la prepa y no te dejan maquillarte mucho yo creo que este maquillaje está muy bien. A lo mejor el color de las esquinas utilizaría un tono más claro que lo utilice yo. Simplemente para que no se note tanto. Aunque no creo que esté muy muy cargado pero de otras maneras no sé en las prepas no sé qué tan estrictas sean las maestras o los perfectos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la prepa eran muy empadosos y exigentes. Y también está bien para ir al trabajo o para simplemente el maquillaje para diario así sencillo y para todos los días. Yo personalmente me apliqué este maquillaje y ahorita tengo que dar unas vueltas, tengo que ir al banco y no sé si sepan pero yo uso lentes entonces este maquillaje también está muy bien para las personas que utilizan lentes como yo. Si se fijan no me cerré mucho el ojo y me lo dejé muy natural. Entonces este puede ser para personas que usan lentes o personas que no usan lentes. Ay mi pelo. Quédense y nos vemos en otro video. Para empezar ya tengo mi cara yo completamente preparada. Ya me apliqué el líquido cobertura media de Mary Kay en tono beige 402. Dream Balancing Blush en tono peach stain tono 20. Ya me delineé mis cejas y ya me apliqué mi primer para sombras de L. Para empezar vamos a utilizar este color duraznito que está aquí en el centro. Lo vamos a utilizar y lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil. Lo vamos a aplicar con golpecitos para asegurarnos que el color se quede ahí. Después para crear un poco de dimensión en nuestro párpado vamos a utilizar este color taupe, o sea más o menos cafecito claro con tonos gris. Vamos a utilizar ese en nuestra cuenquita para dividir el párpado. Luego vamos a utilizar el color más oscuro de la paleta que es este café color, no sé, grano de café. Vamos a utilizar un poquito y vamos a aplicarlo en la esquina exterior para crear, para acentuar en esa área. Y lo vamos a difuminar hacia arriba. Un error que yo he notado muchas veces en las mujeres es que cuando aplican la sombra para acentuar el párpado para crear dimensión, muchas veces se van así y se van hacia abajo y se pasan hasta acá. Si te pasas con la sombra hasta acá, te da un efecto como si tu ojo estuviera caído. Entonces procure no hacer eso. Lo más fácil para que no se te olvide eso es siempre imagínate que hay un ángulo desde tu ojo a donde termina tu ceja y ya de ahí no te pases. Te tienes que acostumbrar a hacer eso para que tu párpado se vea levantado, o sea, siempre aplica tu sombra hacia arriba y eso va a crear un efecto como que tu párpado va a estar levantado y no caído, que te va a hacer ver mayor. Incluso si eres una persona madura, procura hacer eso para crear un efecto de que tus ojos están siempre levantados. Para iluminar voy a utilizar el tono más claro de mi paleta. Este color con destellos duraditos lo voy a utilizar, pero lo voy a utilizar con el dedo porque estos destellos con una brocha pueden salir volando porque esa sombra en particular está medio seca por los mismos destellos. Entonces si lo aplico con una brocha no se van a pegar completamente los destellos a mi ojo, lo voy a utilizar en el mero centro, nada más para crear un poquito de, para iluminar un poquito de sal. Con este delineador, es un, de hecho es mi delineador que utilizo generalmente para las cejas, es de Jordana y es en tono brown. Lo voy a aplicar aquí nada más en la esquina exterior del ojo, en la parte de abajo. Y creo que un tercio hacia afuera nada más. Y con mi smudge brush de Ulta me voy a ir a la sombra más oscura de la paleta y apenas se lo voy a tocar. Y con eso me voy a difuminar lo que me apliqué con el lápiz y me lo voy a traer dos tercios hacia adentro. No me lo voy a traer completamente hacia adentro porque eso va a cerrar mi ojo. Yo tengo ojos chiquitos, entonces yo procuro no delinearme completamente hacia adentro a menos que quiera un smokey o algo diferente. Pero no lo voy a aplicar ahorita completamente hacia acá porque va a cerrar el ojo y si lo aplico nada más, en la parte de afuera me voy a dejar un efecto de un ojo más abierto. Ahí mi ojo no está completamente difuminada la parte de abajo, entonces me voy a ir otra vez a esta sombra color taupe y con este crisp brush lo voy a tratar un poquito y me voy a difuminar ese delineador abajo. Me lo voy a suavizar. Y vamos a difuminar hasta que estemos satisfechos. Lo siguiente que hice es que me apliqué este delineador líquido café de E.L.F. No es mi favorito pero es el único delineador líquido café que tengo y escogí un café para que no se vea así como que tan fuerte el delineado, para que mi ojo no se vea tan cargado y que se vea... que acentúe la línea de las pestañas pero que no quede muy fuerte. Puedes utilizar un delineador en lápiz si quieres y sellarlo con la sombra café más fuerte de la paleta. Esta vez como es un look natural no decidí hacerme colita o winged eyeliner o no sé, pin up, simplemente porque es un look un poco más natural. Ahora compárate los ojos y ves si necesitas un poquito más de difuminación, si estás satisfecha, si los dos ojos te parecen y si acaso difuminaría la parte exterior. Me voy a aplicar mi Mary Kay Ultimate Mascara. Esta lip butter de Revlon es en tono Peach Parfait, en tono 025. Es un color duracenito muy natural, casi, casi color de tus labios, o al menos los míos. Me da mucho brillo y aparte así como que, a pesar de que se ve natural, siento que resalta un poquito mis labios y... Y bueno, este fue el tutorial. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva para su día a día. A ver si lo pueden utilizar o si les puede servir. Y pues denle dedito para arriba si les gustó, suscríbanse, síganme en Facebook. Les mando muchos saludos, que todos estén bien. Bye bye.